La cuenta regresiva está en marcha. El bebé real está a pocos días de llegar al mundo y la expectativa aumenta. Los duques de Sussex se preparan para convertirse en padres y como era de esperar, anhelan que su bebé mantenga una vida llena de alegrías por lo que han expresado en repetidas oportunidades su deseo de que tuviese una vida más tranquila y normal. Harry hasta cierto punto tuvo una educación bastante normal y lo digo gracias a Diana. También me refiero a que el príncipe Gales probablemente le presentó a Shakespeare y también lo introdujo en la ópera. Pero asimismo Diana lo llevó a lugares de comedia rápida, también al cine y vieron gente común. Ya sabes, conocieron a las personas sin hogar y pudieron darse cuenta de los privilegios que tenían. Entonces creo que eso es lo que le sucederá al bebé real. Pienso que este niño se va a criar de manera muy similar a los hijos de William y Kate. Se ha hablado mucho acerca de que el niño tendrá esa mezcla de culturas. No puedo imaginar a este niño criarse en ningún otro lugar. De otra manera que será una educación bastante tradicional, pero asimismo grandes privilegios. Pues ciertamente a los hijos de los duques de Cambridge se los ve públicamente en limitadas ocasiones. Eso sí, causan furor en cada una de estas. Por eso mismo hay quienes afirman que por el simple hecho de nacer en la familia Windsor y por si fuera poco, tener también una mamá, ex actriz y celebridad de Hollywood sería bastante difícil, ya que el matrimonio solo ha aumentado la fascinación de los medios y de sus seguidores. De esta manera, el hijo de ambos viviría en constante ojo público. Quédate con Hola TV.